Si tú no nos dejás, pero si tú no nos dejás, ni siquiera padear. Manda hernia, salme rosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Manda hernia, salme rosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Manda hernia, salme rosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Manda hernia, salme rosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Manda hernia, salme rosa, 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 besar tus labios quisiera. ¡Suscríbete al canal! La luna rosa Aplausos